Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Abrimos una nueva semana, hoy es lunes, y será por casualidad, yo no creo en las casualidades, precisamente vamos a empezar como lo dejamos el último programa. Hago referencias, y son habituales seguidores de La Huella del Crimen, al programa especial que esta casa, Distrito Televisión, emitió el pasado jueves bajo el título Secuestro Legal de Menores en España, Asuntos Sociales, en el punto de mira. Fue un programa durísimo del que, casualidades de la vida, hemos recibido, y en especial mi persona, algunas críticas, tachándome de irresponsable por realizar un programa de esas características. Yo diría que el término irresponsable no es el más adecuado, yo hablaría más de valentía, de dar voz a tantas y tantas personas que están sufriendo lo indecible y que nadie, absolutamente nadie, les da voz. Bueno, lo de nadie es un titular porque, por supuesto, que hay muchas personas que están trabajando en esa dirección, especialmente abogados, como el que protagoniza este primer caso que les traigo hoy, compartimos con todos ustedes en ese programa durísimo, 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 increíble, lo comprendo, pero cierto, en el que con presuntos informes falsos o manipulados, Asuntos Sociales en España retira la custodia de menores a familias. Vimos en este programa el testimonio de personas de una abuela que intentaba transmitirnos el infierno que estaba viviendo entre lágrimas, y además nos hicimos eco de numerosos casos recogidos en la prensa. Tuvimos la oportunidad de escuchar algo terrible, absolutamente terrible, en este programa, a través de la abogada Alicia de Juanes, quien nos contó cómo un niño en un centro de menores, al que habían retirado la custodia a sus padres, había parecido suicidado, y fue devuelto su cuerpito en una caja a su familia faltándole órganos. Esto lo contó aquí la abogada Alicia de Juanes, en este programa. Abogada Alicia de Juanes, ella es abogada de la Asociación Nacional Española del Menor Tutelado. Bien, dicho lo cual y dicho las denuncias, y recordando las denuncias que se realizaron en este programa sobre algunos casos que verdaderamente nos congelaron el alma, insisto, parece ser que bajo presuntos informes falsos o manipulados, hay familias que están viviendo un horror. Así nos despedimos el pasado jueves en la huella del crimen. Hoy es lunes. La prensa refleja más casos. La pareja a la que quitaron, arrebataron su bebé un año entero por error, se querella contra servicios sociales. Ahora, después de que la justicia haya dictaminado la inocencia del padre y ordenado que se devuelva el bebé a su familia, la pareja acusa a las trabajadoras y trabajadores de servicios sociales de adornar y manipular los informes que justificaron la separación de su hijo. También acusa a estos trabajadores de presionar a la madre para que denunciara la madre al padre por maltrato. La madre cuenta que solamente le dejaban ver a la criatura una hora a la semana. Un infierno que finalmente se convertirá a un paraíso ahora que han devuelto a sus hijos. Pero aquí no nos inventamos nada. Si la prensa miente, a lo mejor son los tabloides, ¿no? Los tabloides digitales, ¿no? Quizás sea esto. Aquellas personas que critican ese programa hablando de irresponsabilidad. Así. De noticias en torno a este asunto. Todos son falsos. Vaya por Dios. Como son los tabloides digitales, señor. Un sacerdote arrestado por presuntamente morder a una mujer durante la comunión. Según el cura, él trató de explicarle a la señora los pasos necesarios para recibir el sacramento, pero ella no lo siguió, lo que desencadenó el altercado. Luego se lo contamos porque es tremendo, la verdad. Los clanes de feriantes de la pelea del Bernabéu implicados en el crimen de la boda de El Álamo. Ojo, porque 70 personas se liaron a palos. 70 integrantes de dos clanes distintos de feriantes se enfrentaron en una pelea espectacular con palos y también con cuchillos. El anciano de Ciudad Real no tendrá que pagar el entierro al ladrón al que disparó porque entró en su casa con ánimo de matarlo y antes de perder la vida, el librero le pegó cuatro tiros y dejó al individuo seco. El caso es que a partir de aquí un jurado popular le contiene una condena de cárcel. Además, la familia de este individuo, que naturalmente no tenía contacto con él de ningún tipo, era un inmigrante, no tenía ningún tipo de contacto, pero han decidido ponerse las botas después de terminar con la vida verdaderamente de este jubilado que ha visto como al final de sus días la justicia española y la falta de seguridad de un gobierno que nos pone a merced de la violencia y de la delincuencia sin protegernos y sin dejarnos que nos protejamos, ha visto como el final de sus días. Se ha convertido en un verdadero calvario. Con 900 euros de pensión, ahora tiene que indemnizar a la familia del asesino, el ladrón, el delincuente, muerto, pero delincuente. 134.000 euros es la condena a la que tiene que hacer frente Pepe Lomas por disparar a un individuo que entró en su casa con ánimo de robarle o asesinarle. Le mató de dos disparos de escopeta a la familia del fallecido. Además, había pedido 6.000 euros extra al anciano de Ciudad Real para costear el entierro. Es sobrecogedor verdaderamente la cara dura de esta gentuza. El anciano recurrirá a la sentencia por la condena de cárcel. Un ocupa mata a tiros con una escopeta y a plena luz del día a un miembro de un clan gitano. En Valencia, el agresor ha empleado una escopeta a plena luz del día en la localidad de Alfa Farra, acabando así con la vida de un hombre de 46 años. Brutal, amigos. Apuñalan al hermano del conductor que atropelló a una criatura de 8 años en Valencia y el degenerado y el mal nacido salió huyendo. Se fugó. Finalmente, la policía dio con él, pero algo ha sucedido porque se lo cuento. Un hombre de 71 años, que es la persona que ha sido detenida, ha sido detenida por apuñalar a otro de 20 años, ha sido este pasado viernes en el barrio de Oriols de la ciudad de Valencia. Al parecer, la víctima sería el hermano pequeño del hombre detenido este jueves por presuntamente atropellar a un menor en la ronda nor del pasado fin de semana y seguidamente darse a la fuga. Ese conductor, ese individuo, ese mal nacido, que jamás tendría que haber visto la luz del sol, ha matado a un niño de 8 años. Ahora les contamos, parece ser que en España la gente empieza a tomarse la venganza por cuenta propia. Archivada la denuncia de un joven que su novia le acusaba de pretender violarla en manada con otro grupo de amigos, es raro, la presunta víctima del intento de violación, una joven de 27 años, estaba segura, o eso decía ella, de que su novio pretendía violarla en grupo con sus amigos, pero el juzgado de violencia sobre la mujer de Alcobendas ha archivado la denuncia y amordazan y atacan con un machete a un hombre en su casa para robarle una Playstation. Lo que oyen, el brutal asalto se produjo el pasado 23 de mayo a las 10 y 45 en la calle Labrador de Madrid, concretamente en el distrito de Arganzuela. Un vecino fue el que llamó al 091 porque escuchó muchos golpes, pero no pudo especificar el piso exacto de dónde provenían los ruidos. Un violento altercado que pudo costarle la vida a un hombre que se armó de valor para enfrentarse al joven que entró en su domicilio para desvalijarlo. Y policías de paisanos salvan a un anciano apaleado, amarrado, a punto de morir porque habían asaltado su domicilio. Señoras, señores, esto es absolutamente intolerable. Los agentes patrullaban sin uniforme y presenciaron en directo el salvaje asalto con la técnica del mataleón que dejó al hombre herido en el suelo y también desorientado. Estaba apaleado y medio estrangulado así. Se encontraron estos agentes, insisto, de paisano y la verdad es que les salvaron la vida. Y el asador de los narcos tenía una cocina de metanfetaminas entre chuletones y huevos rotos. Olía que alimentaba, claro, un paraíso para los forofos de la carne. Lo que no podían imaginar los clientes ni tampoco la policía nacional hasta que dio con el escondrijo. Era que semejante aroma, chuletones, gambas y huevos rotos servían para camuflar lo que se cocía en la trastienda del asador. La Udico ha desmantelado este laboratorio de droga en la trastienda de este asador de la A2. Por cierto, muy conocido y uno de los datos además que me ha dado uno de los colaboradores, nada más entrar al programa, sitúa a este individuo. En otra noticia, Allende los Tiempos, aquella decía que vendía chuletas de perro. No haré ningún comentario al respecto. Bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Y ya les avanzo que estamos tentados de empezar por el final, por el asador, que al parecer es un laboratorio de drogas, pero no creemos en el orden y en la disciplina. ¿Verdad que sí, Pepe Bonet? Buenas noches. Hola, buenas noches. Somos gente muy disciplinada y nos gusta mucho el orden. Sí, si ustedes me permiten, y lo que voy a decir les aseguro que ni siquiera está hablado, me gustaría solidarizarme con nuestra compañera María José porque tiene la costumbre, entre comillas, mala costumbre de decir las cosas claras y tal y como las siente. Y entonces siempre hay algún desalmado y alguno de esos piojos que no hacen sino perjudicar a la sociedad y que no les gusta que el artículo 20 de la Constitución Española, la libertad de expresión, se utilice. Como nuestra compañera lo hace, como no se casa con nadie y como afortunadamente estamos en una emisora que no nos dicen lo que tenemos que decir ni nos ponen trabas a decir la verdad, pues ¿qué es lo que se gana? Se gana el odio de algunos, entre comillas, compañeros. Entonces, todos aquellos que hacen lo que dice la manada, la manada entre comillas también, porque es la manada la mayoría, una mayoría de ineptos y bien alimentados, pues lo único que pretendo es transmitir el apoyo de los presentes para con esta persona porque verdaderamente ojalá hubiera muchas. María José es en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Bueno, también es verdad que él me tiene mucho afecto y ya se sabe que el cariño es enormemente subjetivo. En cualquier caso, efectivamente, una tiene la fortuna de trabajar en un medio libre y sentirse libre. Y la verdad es que tampoco te preocupes. No diré por dónde me paso yo las críticas por resultar evidente. Manuel Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Abogado también. Yo creo que más que manada son piaras. ¿Cómo estáis hoy? ¿Y cómo está el super poli Miguel Sánchez? Hola, buenas noches. Miguel, bienvenido, querido. Quería hacerte una observación. En la última noticia, cuando habéis hablado del tema de las chuletas… Le tenemos que herencia a la última noticia. Puede ser que haya cambiado de dueño. Seguro, seguro que ha cambiado. Entonces no achaquemos los dos hechos al mismo dueño. Seguro, seguro que ha cambiado. Yo creo que se fue económicamente, lo pasó muy mal, porque lo acusaron de hacer chuletas de perro y tuvo que cerrar, yo creo, el tema. Bueno, es tremendo. Todo ha ocurrido en la A2. Es la carretera de Barcelona, ¿verdad? Esa es. Yo lo conocía, aquella zona como Las Pujeras o algo así. Ahora, ¿por qué dice María José que les ha costado tanto encontrarlos? Es un sitio muy evidente, ¿no? Pero muy evidente. O sea, es tan popular. Claro. Yo además, si ustedes viven por Madrid, seguro que en alguna ocasión se han dejado caer… La curva de San Fernando. Efectivamente, San Fernando, Costa. El sitio no cuesta encontrarlo. Lo que cuesta encontrar… Es el laboratorio. Es el laboratorio. Bueno, pero el laboratorio estaba en el propio asesador. Debería haber toda la zona. Bueno, señores, hemos dicho que somos… Dentro de la cocina. Estamos diciendo que somos ordenados. La última noticia la dejaremos para el final. Muy bien. ¿Por qué? Porque somos ordenados. Bueno, arrancamos con esta noticia, insisto, que tiene muchísimo que ver con el programa del pasado jueves. Entonces, la pareja a la que quitaron su bebé de los brazos durante un año, ahora que el juez les ha dado la razón y que no ha permitido ver a su criatura durante todo este tiempo, más que al parecer media horita o una horita a la semana o algo parecido, según denuncia la madre, ahora la pareja dice que se querella contra asuntos sociales. Les cuento, la pareja madrileña a la que le arrebataron por error su bebé de cinco meses durante casi un año, repito, pues se querella contra los técnicos de servicios sociales de la Comunidad de Madrid que impulsaron la retirada de la custodia del niño. Según los demandantes, los trabajadores acusaron, sin fundamento, al padre de maltratar al bebé y dedujo falsamente y sin pruebas que el hombre también maltrataba a la madre. Ahora, después de que la justicia haya dictaminado la inocencia del padre y ordenado que se devuelva el bebé a su familia, la pareja acusa a las trabajadoras de servicios sociales de adornar y manipular los informes que justificaron la separación de su hijo. También les acusa de algo terrible, señoras y señores, de presionar a la madre para que denunciara al padre por maltrato. Bueno, es una película casi de terror, ¿eh? Un hombre que va con su hijo a que lo atienda y haga... Cuéntanos, vamos a poner antecedentes a nuestros telespectadores. Yo sé que estaba el niño mal, lo lleva a una urgencia y entonces la urgencia aprecia que si tiene un golpe y tal y cual y empiezan a especular con el golpe, lo acaban acusando que el culpable es el padre, le acaban quitando al niño, acaban un pleito, una pobre gente que va a una urgencia con el hijo, acaba sin el hijo y tiene que meter un pleito y el pleito está pendiente de recursos. O sea, que es posible que encima lo recurran, ¿eh? Sí, en la audiencia progresiva. O sea, y lleva 15 meses, ¿eh? Me parece que lleva en tepitos y flotas, ¿eh? O sea, cuando acabe el pleito el niño ha hecho las milias, es increíble, vamos a... Tiene ya novia, efectivamente. El niño tenía 5 meses cuando Asuntos Sociales arrebató de los brazos a este pequeño, de los brazos de su padre. Había ido, al parecer, la madre a visitar a la abuela al hospital, el niño empezó a convulsionar en ese momento y a partir de ahí se desencadenó la tragedia. Pero el protocolo, yo quiero decir que el protocolo en estos casos tenía que tener el control judicial porque si no, la discreción que tiene la administración es terrorífica. O sea, el funcionario de turno, a mí me va a recordar de alguna película esta de terror, el personaje de The Misery, de la película de Stephen King, que acaba cortándole las piernas al escritor para que no se vaya a su casa. O sea, estás en manos de un ensalmado. Tiene que haber un control judicial. O sea, para quitar la custodia de un niño, un juez lo tendrá que adoptar. Se abre un expediente. Ahí le llevan al niño, le llevan al hospital de Pozuelo y en Pozuelo no detectan nada. Le trasladan al hospital de Niño Jesús, que es un hospital con mucho prestigio en cuanto a los niños, y ahí es donde emiten un informe diciendo que ha habido el síndrome del zarandeo. Y ahí se inicia un expediente. Pero el primer error, lógicamente, es del informe médico, de los médicos, que dice que no... Sí, pero ahí tiene que haber una autoridad, alguien que controle eso. Claro, que controle eso. No, luego se abre un expediente donde los servicios sociales tienen que tomar una serie de manifestaciones para decretar... Pero eso habla de que se meteselo a alguien, a algún juez o algo de menor. Claro, no, no. Es que eso lo decreta un juez. Decreta un juez que le quiten la custodia. Hasta donde sé, creo que no es necesario... Es que tiene toda la pinta que es por vía administrativa. Es vía administrativa, pero si... No, no, no es necesario. Hay un artículo, lamento en estos momentos, pero bueno, tenemos abogados, yo no recuerdo en estos momentos, pero se lo contábamos el pasado jueves, cuando yo hablaba de secuestro legal en España de menores, es porque al parecer no se necesita el dictamen de un juez para quitarle la custodia. Si recuerdas en el suceso donde es una sustracción de menores por los propios padres, cuando le van a notificar la resolución, ellos dicen que no abren y tienen que ir luego a por un auto de un juez para que abran la puerta y les entregue el menor, que es en el espacio de tiempo donde huyen a Portugal. Pero aquí el juez ha intervenido por la denuncia de los padres. No, hombre, hay una denuncia y lógicamente falla a favor de los padres diciendo que no hay un maltrato. No, no, que me devuelvan a mi hijo. Claro, y no, no, y ordena la inmediata devolución del niño. Claro, pero ha sido la denuncia de los padres, ¿eh? O sea, que el niño ya se lo habían quitado, ¿eh? Han estado sin el niño, me parece, diez meses, ¿eh? Casi un año. Los dejaban visitarlo una vez a la semana. Un año, un año han estado. Luego dos veces a la semana, cosa increíble, vamos, ¿eh? ¿Y ahora quién les paga ese tiempo que han perdido el contacto con un niño con toda su ilusión? Eso no hay manera de indemnizarlo. Con todo el tiempo, ese que solamente le dejaban unas horas ver al niño. ¿Quién indemniza eso? Indemniza todos, todos con nuestros impuestos. Todos indemnizamos el error de unos cuantos, porque como bien decís, tenía que ser una autoridad judicial quien determinase lo que se hacía en el caso. Y no que le basta con un informe, un informe que dice algo, un informe administrativo. Yo me enteré, en cualquier caso, yo no sé ustedes, pero cuando menos yo tuve noticia e información de estas circunstancias el pasado jueves, yo no tenía la más remota idea de que en España alguien puede apartar a un hijo de sus padres por una decisión administrativa. O sea, vamos, yo no lo sabía, yo les di esta información y aprendí como tantas cosas que aprendí. Es lógico que en casos extremos de malos tratos se protejan a los niños así, parece lógico. Pero alguien tiene que controlar eso, que no se puedan cometer arbitrariedades. La facultad de la administración está controlada, porque si no estaríamos antes de la revolución francesa. No le vamos a llegar ni a la revolución francesa todavía, vamos. Exactamente. Pues están cometiendo irregularidades. Recordamos los 150.000 euros. Recuerda, se lo contábamos el pasado jueves, de una mujer. Quiero recordar que era en Ávila. Le retiraron dos mellizas. Todo tenía que ver por un problema con el móvil. La madre no quería que tuvieran el móvil. Algo sucedió, bueno, pues le retiraron la custodia. Lo que esas tres mujeres contaron, narraron, que habían pasado, la verdad es que te congela el alma. Que la Junta, que finalmente la comunidad les va a pagar 150.000 euros, oiga y qué. Pero lo que esta mujer pasó en asuntos sociales, eso la verdad es que no lo sabe nadie. Y verdaderamente insisto que por mi trabajo muy volcado siempre en un periodismo muy social, he conocido verdaderos ángeles en servicios sociales. Pero por lo que he manejado en la última semana, creo que también hay personas verdaderamente diabólicas, que hacen sentir al otro empequeñecido y que puede suceder como en este caso. No solamente les quitaron el niño. Hay una denuncia que a mí me parece terrible porque errar es humano, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién puede decir que no hemos errado, que no hemos pecado? Por favor, ¿quién? Pero hay algo que todavía, señores, me preocupa aún más que un error terrible, porque un error, claro, un error que ha mantenido apartada una familia. Ya, imagínense lo que es. A mí lo que me preocupa es que el hombre denuncie que las trabajadoras de asuntos sociales quisieron convencer a la madre para que denunciara al padre por maltrato. Esto me parece, esto me da miedo, señores. Sí, porque pueden ser presunciones, indicios y se arroga una facultad que no la tiene, a lo mejor. Bueno, yo por eso creo que tiene que haber un protocolo muy rígido, muy garantista también, porque el niño ha estado sin su padre mucho tiempo. O sea, si tienes que recurrir al juez, tienes que recurrir a una autoridad de control, todo eso son dilaciones. Y encima tienes que pedir un abogado oficio para que te defienda, porque eres pobre. O sea, tienes que meter en una burocracia, en un papeleo, que insisto, que cuando acabe el procedimiento el niño a lo mejor ha hecho la mili, vamos. Estefanía recuerda, y con esto finalizamos, este asunto absolutamente sobrecogedor, sobre el que este programa va a seguir insistiendo. Habrá segunda parte de menores secuestrados legalmente en España. Miren, Estefanía recuerda con tristeza el momento en que le arrebataron a su bebé de cinco meses. Dice, nos avisaron un día antes de que se lo llevaran, y a partir de ahí nada. Solo nos dejaron verle una hora a la semana durante mucho tiempo. La pareja negó los hechos y de inmediato reclamaron a la justicia en dos vías. Por un lado, reclamaba la inocencia del padre. Por otro, intentaban que la madre se pudiera hacer cargo del bebé mientras la justicia decidía si el padre era culpable o no. Durante un año les negaron las dos cosas. Mi marido se ofreció a irse de casa para que yo estuviera con mi niño. Mi madre también se ofreció como abuela acogedora, pero no se lo dieron porque no se fiaban. Decían que nos llevábamos muy bien con ella y nos íbamos a saltar las visitas, cuenta Estefanía. La pareja llegó a mudarse lejos de la abuela para convencer a los servicios sociales de que no iban a estar con su hijo fuera del mismo horario que tenían permitido. También plantearon divorciarse mientras la justicia decidiera para que la madre pudiera estar con el bebé. Pero todo fue en vano. Y las cosas de la vida hace que precisamente el abogado que ha ganado este juicio se llame Alberto Martín y da la casualidad que ese extraordinario abogado que ha ganado este caso y ha llevado la felicidad a esta pareja es habitual de este programa. Normalmente cada martes el abogado Alberto Martín está con nosotros. De hecho, ya apuntamos, ya dimos un esbozo la semana pasada de este asunto que había saltado a los medios de comunicación. Señoras, señores, vamos a hacer un alto en el camino. Recuperamos enseguida. Gracias. 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 Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es. HOTEL LAS DUNAS, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre LAS DUNAS HOTEL Health & SPA, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. University of London Y antes de irnos a Ciudad Real con uno de mis casos favoritos, ese pobre hombre, ese pobre desgraciado al que le entraron asaltando su casa un individuo, un delincuente y le han arruinado la vida por haberle disparado con una escopeta intentando salvar su vida. Pero antes permítanme que les dé un buen consejo. La realidad es que todo el mundo queremos estar jóvenes, guapos y sobre todo sanos. Y con tanto disgusto como el que nos damos en los últimos tiempos, la verdad es que no es fácil mantenerse estupendos y estupendas. Pero tengo una solución, Colacell Antiox. Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ustedes ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacell Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacell Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacell Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. El anciano de Ciudad Real no tendrá que pagar, bendito sea Cristo, los 6.000 euros que los caraduras del delincuente muerto pero delincuente le querían sacar al pobre anciano que ya tiene que pagar una indemnización de 134.000 euros a los familiares del delincuente muerto pero delincuente. Por cierto, una familia que no tenía el más mínimo contacto con él. Así que este inmigrante con una familia al otro lado del mundo, del que creo que también había una orden de alejamiento, se van a poner las botas con este pobre desgraciado que es el ya conocido como el librero Lomas. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Como siempre, encantado de tenerte en este tu programa. Bueno, la verdad es que esta es una historia que merece verdaderamente, iba a decir una película, no una serie de televisión. Es terrible como una persona en España tranquilamente en su casa a consecuencia de un delincuente extranjero, en este caso, que es raro. Puede ver cómo su vida se va al traste solo por defenderse. Insisto, solo por defenderse. Bueno, es un episodio más de la lacra que tenemos con la ocupación en España y los robos que hay en viviendas. Prácticamente, te caso una cosa con la otra, porque hoy mismo estaba viendo en televisión, en un programa matinal, que unas personas entran, ocupan una vivienda y lo primero que hacen es vender lo que hay en el interior para ganar un dinero. O sea, ya no es solamente que se metan en tu casa a robarte, sino es que ocupan tu vivienda, viven en tu casa, la que tú estás pagando. Y evidentemente, pues como hablábamos de Pepe Lomas, es una persona que trabajaba por un sueldo pequeño que le queda de pensión al final de 800 euros. Y su propia vivienda puede ser que llegue incluso a tener que venderla para poder pagar la indemnización del individuo este que entró a robar en su casa. Entonces, es una vergüenza. Pero finalmente, si llevan una indemnización, si llevan ese dinero caliente, una persona que está defendiendo su hogar, que como bien decía en otro momento, la Constitución te dice que precisamente tú tienes que defender tu hogar, tu vivienda. Entonces, es un sinsentido. La familia del ladrón fallecido, quiero volver a recordar, porque me parece importante, que no mantenía ningún vínculo con la víctima. Pero eso sí, se presentó como acusación particular contra el anciano de Ciudad Real durante el juicio por asesinato. Los familiares de Ramírez, que así se llamaba el delincuente, muerto pero delincuente, tenía una orden de alejamiento de su pareja por violencia de género, el Angelito. Pidieron que se condenara al anciano de Ciudad Real a 25 años de cárcel por el asesinato del ladrón y que se le indemnizara con 250.000 euros. Bueno, Lomas está condenado a pagar 134.000 euros a la familia del delincuente. Las aseguradoras aquí dicen que se hacen cargo de una parte, vamos a verlo porque es muy discutible, no se puede asegurar un delito, no tiene ningún sentido esto. Y bueno, y esta gentuza, esta basura, los familiares del delincuente, pues además de sacarle este dinero por un familiar al que no veían y tenía una orden de alejamiento por maltrato, resulta que quería además que le pagara el entierro 6.000 euros. Así es. Ya no es el problema solamente de que pague 6.000 euros por encima del precio que ya supuestamente tiene que pagar este señor por proteger su casa, sino que evidentemente estamos hablando de que él, como persona que está jubilada con 800 euros, va a tener que llegar a vender su casa. Entonces, aunque rebajen la condena, porque evidentemente el abogado lo va a defender, va a intentar bajar en dos grados, según he podido informarme y leer, pues parece ser que el dinero que va a tener que pagar va a ser el mismo, la misma cantidad, 134.000 euros, por lo que posiblemente tendrá que llegar a vender su casa. O sea, eso es un sinsentido. Y bueno, no le veo, la verdad que no le veo mayor solución. Pero bueno, quizá pues si entre muchos españoles presionan y hacen una colecta para que este señor pueda salir adelante, no le veo otra opción. Bueno, yo también sumo que a lo mejor terminemos todos un poquito hartos y a lo mejor lo que tenemos que hacer es una colecta y una unión para terminar con esta circunstancia. Porque yo creo que no se puede pagar impuestos en un país donde un pobre hombre, por defender su casa, por defender su vida, le arruina la existencia porque un delincuente entra en su casa. O sea, delincuentes asistidos por un gobierno, insisto, que no nos protege. Entonces está muy bien hacer una colecta, pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es dejar de permitir. Cambiar las leyes. No hay que dar otra opción que cambiar las leyes. El gobierno está ahí porque alguien le ha puesto las leyes, evidentemente, se pueden cambiar. Y lo que pasa es que España tiene que despertar. Y quizá cuando despierte ya sea muy tarde. Claro, siempre con la ley en la mano. No podemos hacer las cosas a la ligera, evidentemente. Este señor está protegiendo su vivienda. Es un señor que tenía... Está protegiendo su vida, si me disculpas. Sí, claro, también, evidentemente. Fundamentalmente. Yo por una casa no apruebo que maten a nadie. No, evidentemente. Desde luego. Hombre, lo que quiero es que le metan en la cárcel porque naturalmente está esta banda de vagos y de miserables que vienen a nuestro país a que les den paguitas, a hurtar, a violar, a asesinar y a robar. Tú no entras en la casa de nadie, María José. Yo no entro en la casa de nadie, así que no tengo ningún riesgo a que me peguen un tiro. Claro. Y si cambias las leyes para ese bien, evidentemente, a ti no te van a perjudicar. Por lo tanto, no tienes que tener ningún miedo. No entiendo por qué el gobierno... Ninguno, ninguno. Yo no voy a entrar a robar en casa de nadie, así que no me van a pegar ningún tiro. Pero me gustaría vivir en un país que, si mi gobierno no me protege, como demuestra este programa cada día, pues al menos que me pueda proteger yo. Ah, que tampoco puedo. Ah, pues lo mismo hay que romper la baraja, ¿no? Al final pagas condena, pagas cárcel y pagas una indemnización a la familia, a la familia de un delincuente. A la familia de un muerto delincuente, efectivamente. Que además no tenía nada con él y además era un delincuente que tenía una orden de alejamiento por maltrato. En fin, un angelito. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Con ser nada estoy con este pobre hombre porque puedo entender que ya a esa edad, cuando se ha trabajado tanto, cuando ya se creía que, bueno, había llegado a la última etapa de la vida, ¿no? Y que tendría un poquito de dinero y que tendría una casita. A él le ha costado muchos esfuerzos. Al delincuente mal nacido no le ha costado nada solamente venir a España. Así de fácil. Él además se niega a aceptar el proyecto de colecta que hay, ¿eh? Lo sé, son muchas personas en España que estamos indignadas. Quiere asumirlo él, quiere asumirlo porque es un tío, yo creo que lleva hasta el límite la contradicción del sistema. El sistema está mal. Yo creo que este hombre, como ha dicho el compañero, aunque le reduzcan la pena el tema de la responsabilidad civil, va a ser complicado que se lo module. Entonces, la única manera sería que lo declarase en el suelto. O sea, declarar lo que actuó con legítima defensa y punto. Pero eso ya es un esfuerzo que tiene que hacer el tribunal de apreciación muy grande y confiemos que también sean capaces de considerarlo, a lo mejor. Porque si la responsabilidad civil no va a escapar si no, ¿eh? Me temo, ¿eh? No, pero tengan ustedes en cuenta que con esa pensión tan grande que tiene, ¿eh? 800 euros, han oído ustedes bien, 800 euros a un tío que ha trabajado toda su vida para que cuatro desalmaos y cuatro delincuentes se dedican a repartir el dinero de ustedes y de nosotros para esos fines que llaman sociales, que no lo son tantos, son determinadas asociaciones que por tener un color, por tener un cariz, pues viven del cuento. Mira, 800 euros tiene de pensión este hombre después de trabajar toda la vida y pagar impuestos en España para levantar España. De 800 euros he escuchado yo jactarse a una familia que no era española por venir aquí a hacer hijos. ¿Lo tienen claro, verdad? Señora Díaz, ¿nos está usted oyendo? Seguramente que no. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Para esta persona no existe el sueldo mínimo interprofesional? No. ¿Por qué no sube usted las pensiones al mismo nivel que el sueldo mínimo interprofesional? ¿O acaso es que los jubilados no tienen derecho a vivir y a comer, a comer? No, los jubilados no pueden comer porque la seguridad social no les facilita las prótesis dentales. Pero la tonta lava de Mónica García se va a gastar 10 millones en España en preservativos para los jóvenes. No cabe un tonto más, especialmente tontas. Otros se toman, dentro de la tontería general, ese, como tiene que ser más que los demás, se toma cinco días. ¡Cinco! Cinco días para pensar. Y como ha pensado tanto, como nos está resolviendo a los demás la vida, como está dando a las personas que están en paro. Y sobre todo con una edad avanzada, como les está dando puestos de trabajo. ¿O a quién? ¿Dónde están esos puestos de trabajo que decía usted que iba a protegerse especialmente esas personas? ¿Dónde están? ¿Acaso están en las universidades cuando estamos perdiendo a las cabezas pensantes? Las estamos perdiendo y estamos dejando las universidades para cuatro desalmados que se meten ahí en la universidad en favor de Palestina. Pues acampar en la universidad. Pero, cuidado, en la universidad no se van a Palestina. No. No hay lo que hay que tener. No hay redaños. Diga usted, Super Poli. Bueno, yo no quiero decir nada porque ya lo habéis dicho todos. Pero yo estaría de acuerdo con vosotros en cuanto a la indemnización. Yo no le daría ni un duro. Pero no por las razones que decís. Sino porque una familia que se desentiende totalmente de otro, yo no iría... Son los herederos. No, no, pero ni herederos ni nada. No tienen nada que ver con él. Son los padres. Yo no le daría nada, nada. Pero igual que no le daría nada a alguien que va cuando la persona con la que no ha tenido ningún contacto va allí en el momento de que se está muriendo. Pero con respecto a los hechos, no analizamos lo que ocurrió realmente aquella noche. Yo estoy harto de decirlo. ¿Para qué voy a defender más mi postura cuando yo estoy diciendo prácticamente todo lo contrario de lo que decís vosotros? ¿Ese señor estaba en su casa tranquilamente, decentemente, hasta que llegó un delincuente a arruinarle la vida? La respuesta es sí. Pues no tenemos nada más que hablar. Hay países que ya se están planteando muchos caracteres. Pero habéis leído los hechos. ¿Habéis leído los hechos? Sí. No. Porque si no, no podía estar defendiendo una cosa tan radical como es decir que cada vez que alguien entre en un recinto privado, aunque no sea el domicilio, tenga uno derecho a defenderse. Es un domicilio. Tiene derecho a defenderse. Hombre, si te lo encuentras con una motosierra, tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a defenderse. Y darle con la motosierra. La motosierra era lo que iba a robar. Y estamos hablando de que él tenía un búnker y estaba en una casa donde él tenía un búnker. Y lo dice la sentencia, que es dolo eventual porque él pudo encerrarse allí y no salir con una escopeta y lanzar un tiro al bulto. Pero ahí tú le estás exigiendo que en su casa, se tiene que quedar encerrado, que no pueda ni salir. Pero puede llamar a la policía, que es lo único que dice la sentencia, que llame a la policía y no salga. Y entonces si salgo y veo a alguien que me agrede y me defiendo, fíjate la que se arma. Yo puedo estar de acuerdo que no le den un duro en la indemnización, pero los hechos tal y como ocurren en la sentencia están muy bien delimitados. Vamos a cambiar de asunto porque no tenemos más tiempo. En cualquier caso, defenderé hasta mi última gota de sangre que una persona está en su casa y si entra un individuo con ánimo de matarle... Con ánimo de matarle tienes perfecto derecho. Con ánimo de matarle. Pero si entra por un balón que se ha colgado en tu casa, tú no puedes pegarle un tiro. Bueno, y yo qué sé. Ah, tú qué sabes. Y yo qué sé. Está fastidiado. Si estoy en mi casa es de noche y entra un individuo. Es muy peligroso lo que estamos diciendo. Se acabó. Un ocupo mata a tiros con una escopeta y a plena luz del día a un miembro de un clan gitano en Valencia. El agresor ha empleado una escopeta a plena luz del día en la localidad de Alfafar, acabando con la vida de un hombre de 46 años. La Guardia Civil investiga la muerte a tiros, repito, a plena luz del día. De este miembro del clan gitano. Los hechos han ocurrido en la tarde de este pasado sábado, sobre las 17.50, en el límite de las localidades de Alfafar y Benetuser. Y hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil y la policía local. La verdad es que, como pueden comprobar, las noticias se van sucediendo continuamente. Tiroteos en Marbella, un narcotraficante asesinado. La delincuencia que hay es increíble. Más que el Farway, es el lejano oeste, aquí es el Far East. Este es el Far East. Es el lejano oeste, esto parece. Es la cornisa toda del Mediterráneo, también donde hay más población, donde hay más inmigración. Y puede ser que haya más delincuencia, ¿no? El interior parece que es más pacífico. Y donde no se ha venido los países que han venido. Hombre, la ocupación, lógicamente, se produce más en los sitios donde hay viviendas de temporada. Por eso el Levante hay más ocupación que en el resto de España, posiblemente. En Barcelona hay todo Levante. Pero esa es la razón, entre otras. Sí, bueno, queda más población también. Mañana les traemos dos casos de ocupación que verdaderamente no van a poder creer que eso sucede en España. Sí, sí, claro que lo van a creer. Claro que lo van a creer. Dos casos con los que vamos a cerrar mañana el programa de tan terrible injusticia que una todavía no entiende cómo aquí no se ha montado una gorda. Y apuñalan al hermano del detenido por el atropello de un niño de ocho años. Les voy a recordar el caso. Sucedía no este viernes, el viernes anterior, hacia mitad de mes aproximadamente, una criatura iba con su hermanito caminando, el semáforo estaba en rojo para los vehículos, lógicamente en vez de para los peatones, pero un individuo se saltó el semáforo atropellando a la criatura que la desplazó bastantes metros con resultado de muerte. Nosotros mismos estuvimos diciéndoles a lo largo de esos días que si tenían, no sé, alguna referencia, la policía andaba buscando al asesino, al asesino del muchacho. Y finalmente dieron con él, pero parece ser que alguien con 71 años ha dado con el hermano de la persona que atropelló al niño y cegó su vida y le ha apuñalado. He leído que en algunas zonas para cruzar por los pasos cebras están poniendo al comienzo de los pasos cebras una especie de pila de ladrillos y la gente coge el ladrillo y entonces pasa con el paso cebra con el ladrillo y el coche cuando ve el tío con el ladrillo que ha parado por narices y lo vuelve a dejar al otro lado. Es increíble, creo que está pasando en España esto. O sea, la gente cruza con un ladrillo en la mano para que le lo respete los pasos de cebras. Era una prueba que ha dicho piloto, pero yo creo que eso no se puede llevar a cabo porque puede ocurrir el efecto contrario. ¿Es una prueba piloto? No, no, creo que… Sí, estaban haciendo un ensayo… No, no, parece ser que es un tema de… No, Manuel, pero estaban haciendo un ensayo para hacer como que el conductor pare cuando se ve amenazado con un ladrillo. Pero puede ocurrir todo lo contrario, que el conductor que ve allí a alguien con un ladrillo acelere. ¿No os dais cuenta? Yo creo que eso es peligroso. Pero el ladrillo para que es patiado. No, 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 el ladrillo lo lleva el que está pasando como disuasorio para que vea al conductor que tiene un ladrillo y no sea que te lo tire. Esto es un horror. Pero yo lo que ve la televisión no era una prueba, ¿eh? Sí. Hablaban los vecinos al cruzar y decían que tenía mucho éxito. No, no tenía conocimiento de… No sé si es en la misma zona donde el accidente, me parece, ¿eh? No, es en un sitio que han estado haciendo una prueba. Era también una recta muy grande con paso cebra y no paraba nadie y en cuanto han puesto luego la pila de ladrillo la gente paraba sin ningún problema, vamos, ¿no? Dios mío, qué cosa más horrible. Aquí, con respecto a esto, hay que decir que, hombre, el hermano es el hermano del causante del atropello y de la muerte, pero es el hermano. Es el hermano, efectivamente, ¿no? Yo creo que aquí ya estamos perdiendo… Y qué conexiones habría, ¿no? No, es una vendetta ya, ¿no? Sí, efectivamente, el causante del atropello tenía antecedentes ya por hechos similares. Ya parece que es el que había cometido todos los tres. Ahí puedes explicarte el asunto, pero a no ser que fueran familias rivales, no tiene sentido que te vas a vengar con el hermano. O algún vecino de la zona que lo han visto y está ya hasta la nariz. Ya hemos perdido aquí. Y se toma la justicia por su mano, ¿no? Exactamente, la justicia por su mano. Se puede tomar y menos en otra persona distinta al causante, ¿no? Es que parece que estamos aquí ya… Ya, porque no son capaces de acceder al causante y la manera de herirlo con un familiar. Es la vendetta típica, ¿no? El día de lo vemos en Norte y no había una noticia de curas. A ver, ahora mismo la vamos a compartir. Está siendo durito el programa hoy, la verdad es que sí. Por eso va a relajar. Pero el del cura tiene mucho simbolismo, ¿eh? Es una comunión casi de un antropofo, ¿eh? Mira, lanzamos el boicoteato aquí a María José. Ya, pero yo no me dejo el autor de la agresión. Les voy a recordar, aunque lo hemos comentado, verdad, al inicio del programa, es un hombre de 71 años, así que voy a entender que se trata del abuelo, ¿no? Del pequeño que un desalmado ha segado su vida y además se dio a la fuga. Ha sido la policía, esa policía extraordinaria. La policía extraordinaria que tenemos en España, lástima, verdad, que luego entren por una puerta y salgan por otra. Qué pena, que el trabajo de la policía se la carga la justicia. Pues, ha dado con el… Aquí quería decir una cosa. El autor está condenado a tres años de prisión y le habían suspendido la pena con la condición de que no volviera a delinquir y aún no había cumplido. O sea, que quiere decirse que le condenan ahora tiene que cumplir la pena anterior. ¿Pero era por lo mismo? Parecido, un caso parecido. Parecido. En cuanto a la seguridad, que habéis dicho que se está haciendo pruebas, a ver si el señor director general de tráfico, que debe tener y ser muy inteligente, a ver si hace algo por el tráfico, a ver si hace algo por cuidar la seguridad en la circulación, por cuidar la seguridad de los peatones, porque este señor, yo no sé cómo hace, debe ser de corcho, este señor, porque pasan los gobiernos, pero él continúa. Esto es algo curiosísimo. Entonces, el señor Pérez Navarro… Pérez Navarro todavía sigue al frente de la… Sí, lo hemos sido nombrado. No puedo creerlo. Estuvo con Zapatero y lo hemos sido nombrado ahora, creo. Madre mía. Sí, sí. Es el experto en tráfico. Venga, sacerdote, arrestado. Estaban los chicos aquí haciendo así. Hombre, por cambiar un poco y un poco de humor. Sí, está siendo… Miguel, está siendo… Que yo he sido seminarista. Es verdad. Y menudo programa especial hicimos en esta casa, en torno a la Semana Santa. Miguel, ¿verdad que fue muy interesante? Muy interesante. La aportación que hizo él como seminarista al programa. Tengo un recuerdo entrañable. Programa especial de Distrito Televisión sobre la Semana Santa. Bueno, ha sido arrestado un sacerdote porque parece ser que ha mordido, ha pegado un bocado, un mordisco a una mujer mientras que le estaba dando la comunión. Bueno, anteriormente le decía que el origen de la disputa no había por dónde cogerlo, pero nos lo van a contar nuestros compañeros, nuestros analistas, que estaban encantados hoy con esta noticia. Que, bueno, al menos nos haces botar una sonrisa, sobre todo con que lo comparamos, ¿no? Con tanta violencia, con tanta tristeza y, sobre todo, con tanta impotencia por las víctimas, ¿saben? Por tanta impotencia. Yo pensaba que la noticia era al contrario. Según leo la noticia, digo… Es el sacerdote el que ha mordido, ¿no? No, efectivamente, pero yo me daba la sensación de que era al revés. Al darle la comunión, porque la comunión, si sabéis, se da con el dedo índice y el pulgar. Al darle la forma sagrada, digo, este ha pegado un tajo. Pero la puede recoger en el dedo de la mano. Ahora sí, pero antiguamente yo recuerdo que incluso decíamos que era pecado mortal no solamente tocarla con la mano, sino incluso con los dientes. Y entonces, el cura tenía que ir con cuidado y algunas veces un mordisco se llevaba en el dedo índice. Pero aquí ha sido al revés. Ha sido al revés. No, no, no. No quería darle a la comunión porque… ¿Cómo ha sido? No, parece ser que no estaba en gracia y decía que no tenía derecho a comulgar y la mujer se empeñaba y el cura que no y al final se han enzarzado en una pelea. Y la ha dado un mordisco. No es eso, Manuel. Ha sucedido en Estados Unidos, en Florida, un lugar fantástico en el que de pronto ha acontecido un suceso de estas características. La verdad es que… La Florida pasa de todo. La Florida pasa de todo. Pues el sacerdote, bueno, si consideraba que no tenía por qué darle el sacramento porque consideraba que no lo merecía, pues oiga… Pero hombre, eso se llevaba antes. El cura pensaba que una persona que iba a comulgar estaba en pecado mortal y no le daba a él. Bueno, es que en pecado no se podía comulgar. Pero ahora no hay ningún sacerdote, por lo menos aquí en España, que… Nadie se niega a darte la comunión. Nadie se niega a dar la comunión. O a los divorciados, ¿eh? ¿Os acordáis de la primera época del divorcio? Iba una pareja divorciada y no le quería dar. Es imposible saberlo, además. Pero ahora ya le dan la comunión a divorciados separados. No es que no saben a quién le dan la comunión. Y casados también, ¿eh? No saben a quién le dan la comunión. Que a veces es muchísimo peor. Las declaraciones del testigo y del sacerdote ofrecen versiones divergentes, amigos, de los hechos. Mientras que el sacerdote alega haber actuado en defensa propia después de que la mujer supuestamente lo empujara e intentara quitarle la bandeja del pan, la mujer sostiene que solo intentaba recibir la comunión según sus creencias, según el sacerdote. Trató de explicarle a la mujer los pasos necesarios para recibir la comunión, pero ésta no lo siguió desencadenando así el acercado. El destino del cura será determinado por un juez quien decidirá si será acusado de agresión. Bueno, la verdad es que todo esto ha llegado un poquito lejos, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que es un tema bastante… Y no de derecho canónico parece, ¿no? Efectivamente. De derecho penal. Efectivamente, es más de derecho penal que de derecho canónico. Lo que es evidente es que yo creo que faltan bastantes cosas por aclarar ahí. Supongo que va a haber testigos y que darán razón a uno y se la negará a la otra. Además, esa aplicación parece que era como una catequesis. Es que seguramente lo que yo he leído o lo que yo conozco de la cuestión es que esta persona pretendió tomar la comunión y el sacerdote le dijo que no tenía derecho por lo que fuera. Que los modos de tomar la comunión eran unos. Ella parece ser que se abalanzó sobre el sacerdote. El sacerdote se retiró hacia atrás. Ella intentó quitarle lo que es el… donde llevaba todas las… El cáliz. No, el copón. El copón. El copón. Y entonces… El cáliz es para el vino. Claro. El compón para las formas. Igual era bajo las dos formas, ¿eh? Sí, pero de todas formas esto no deja de ser una pelea allí. Lo único que es en un recinto, que es una iglesia. Un escándalo. Entonces allí las beatas y los beatos se echarían las manos a la cabeza. Un escándalo peleando. Menudo. Esto es que… ¿Qué escándalo me preparan aquí? Menudo espectáculo, ¿no? No tiene más. No tiene más. Parece una histeria de una señora más que otra cosa, ¿no? Menudo espectáculo. Vamos… La pelea. Vamos juntos a vivir porque este programa al final es una verdadera experiencia. El último tramo del programa con casos tremendos, sorprendentes. Brutales. Pero antes quiero dar un mensaje a todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. También a aquellas personas que tengan en su entorno a familiares, a padres, abuelos, a… ¿Qué sé yo? A personas a las que quieran y que les estén viendo sufrir con esta patología que es tan, tan inhabilitante. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Muchos los conocen, ¿verdad? Analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia… Bueno, ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios, todos ellos demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Se ponen los guantes. A veces yo lo he hecho en este programa y sobre todo les recuerdo que esas burbujitas al apretar el botón hacen que mis brazos y mis manos como que vuelen al quitármelos. Aprietas ese botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras tú descansas o bueno, realizas una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900 730 122 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos en 0,0. Ni se muevan. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Pues vamos con un asunto que ha terminado en la comisaría de San Martín, que además es la comisaría de nuestro super poli, de Miguel Sánchez, los clanes de feriantes de la pelea del Bernabéu. Recuerdan, hemos hablado largo entendido sobre la que se organizó. Bueno, pues sepan que están implicados también en el doble crimen de la boda de El Álamo. No es la primera escena violenta que protagonizan los clanes de feriantes implicados en la pelea brutal, acuchilladas que se vivió el pasado martes junto al Bernabéu y del que, insisto, les dimos cumplida cuenta. Pues resulta que están relacionados con el doble crimen en la boda de El Álamo en Madrid, allá por el año 2020. Entonces, otro enfrentamiento entre miembros del clan desembocó en una trifulca que se saldó con el atropello mortal e intencionado de dos de los invitados a la ceremonia. Recuerdo perfectamente este caso. Entonces, no estaba al frente de la huella del crimen, pero fue terrible, Miguel. Y además en tu comisaría, qué buenos sois allí. No, esto ha ocurrido en el distrito Chamartín. Que digo que era... Es un colegio, ¿eh? Es un colegio. Es un colegio que quiere poner una atracción de feria. A mí eso me resulta sorprendente. Un colegio de élite. Un colegio que quiere poner una atracción de feria. Pero eso era una costumbre ya de años atrás, ¿eh? Pero qué rarísimo es un colegio... No, 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 raro. Llevan haciéndolo muchos años, ¿eh? El tratamiento del Bernabéu. Ya, 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 está enfrente del Bernabéu. Lo que sí es interesante en este apartado, y si ustedes me lo permiten, me gustaría hacerlo constar, estos son dos grupos, dos grupos de delincuentes. Eso no son los feriantes, ¿eh? Los feriantes son personas que trabajan duro y de una manera muy constante para poder comer, para poder comer. Y con su trabajo consiguen hacernos felices a los niños, ¿eh? Carruseles, trenes de la bruja... Ahora la bruja habría muchas cosas que decir, porque enseguida buscaríamos quién sería la bruja. A lo mejor está... Bruja o brujo. Estará a lo mejor en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, sería difícil. Sería difícil que alguna de estas señoras, que con la nariz que tienen, le quitaran el puesto. Pero estos son los verdaderos feriantes. Los otros, lo que ha ocurrido ahí en Chamartín, ha sido que dos grupos de delincuentes se han enfrentado por quién ponía la atracción o quién no lo ponía. Que sepan ustedes que los feriantes que en el Ayuntamiento de Madrid se les da permiso para instalarse en unas condiciones determinadas cuando son las ferias de los distritos, son personas que concuyen, que, perdón, que van a... se les adjudica en la plaza mediante un concurso público y son personas que les aseguro que solamente van a trabajar. Miguel Sánchez, que tenemos cuatro temazos hasta finalizar el programa. Digo que era mi comisaría, porque yo ya no estoy en activo. Pero sí que... Bueno, dice que no está en activo. Y no para el tío. Es el mayor activista de la policía que he conocido en mi vida. Hoy precisamente con los policías judiciales de Chamartín he tenido un juicio por un tema de la audiencia provincial y entonces me estaban diciendo que han detenido allí, pues me parece que eran 34 personas por riña tumultuosa, ¿no? O tumultuada. Tumultuaria. Tumultuaria. Que simplemente por participar... Por este caso. Por este caso, por participar, por eso ha habido tantos detenidos, por participar en la riña... Son 70, ¿eh? A palos y a machinados. Entonces han detenido hasta la calle. Sí que es curioso. Se repartieron por distintas comisarías porque no hay calafudos suficientes para en una sola comisaría... Meterlos a todo. Meterlos a todo. Entonces se repartieron entre Hortaleza, Ciudad Lineal y me parece que Chamberlí. Digo, no, Chamberlí no. Me parece que está otra. Tetual, las más próximas a... Y es una cosa curiosa. Ahora, determinados colectivos nunca abandonan a su gente. Cada vez que hay un detenido de un determinado colectivo... Se presentan en la comisaría. ...todos los familiares están acompañándoles allí. En la comisaría. Por eso es muy típico que cada vez que hay un detenido de estas características la gente cae alrededor de la comisaría y está todas las 24 horas esperando. Cuando sale de ahí va a Moratalaz y van y le siguen a Moratalaz. Es una cosa a tener en cuenta de ver cómo se apoya... Un espíritu tribal, claro. Efectivamente. Igual que criticamos una cosa pues es de alabar otra. Que en ese sentido determinados colectivos apoyan mucho más a su gente, a sus mayores que nosotros. Que algunas veces a los mayores nos dejamos... Esta manifestación tribal que dice a lo mejor no protege al anciano. Yo creo que ahí te estás pasando un poco, Miguel. Bueno, no lo sé. No lo sé, pero bueno. Esta manifestación tribal era muy rancio. Esta manifestación tribal era otro estilo. Me refiero que si estábamos hablando antes de este chico que pedía ahora a la familia una indemnización sí que es verdad que has hecho algún programa especial sobre el abandono de los mayores porque la sociedad en cuanto vamos cumpliendo años nos van apartando. Pero vamos. Yo creo que algún día que nos toque lo que tenemos que hacer es decir venga esto para quien me cuide. Ya, pero los malos que acaben es una pelea de esto de feria. Sí, hombre, sí. Pero lo que dice la mayoría de los feriantes cuentan con su permiso instalan su... Si esto tenía su permiso. No, no, no. El problema es que hay unos asesinos. El problema es que unos tenían permiso y otros querían instalar su feria o su atracción sin el permiso. Los que tenían el permiso... Ese era dentro del recinto del colegio. Efectivamente. Los que tenían el permiso no han permitido que nosotros querían por la fuerza instalar su atracción. Y de ahí ha venido la pelea. Vamos a Arganzuela. Seguimos en Madrid y a Miguel Sánchez también. ¿Les suena el distrito de Arganzuela? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hoy me tenéis aquí ciego? Pues miren, han amordazado, han atacado a un hombre con un machete. Le han dado una brutal paliza al parecer para robarle una Playstation 5. Bueno, este es el titular. En realidad les he avanzado la noticia. Se la voy a a recordar en estos momentos el violento robo ha sucedido en Madrid. Ha podido costarle la vida a este hombre que se armó de valor para enfrentarse a un joven que entró en su domicilio para desvalijarlo. La víctima fue atada y amordazada por un sujeto que portaba un machete. La rápida intervención de la Policía Nacional consiguió detener en las inmediaciones al presunto responsable que arremetió contra los funcionarios y llegó a herir a uno de ellos. El brutal asalto se produjo el pasado 23 de mayo a las 10.45 en la calle Labrador de Madrid muy céntrica al lado del viaducto en el distrito de Arganzuela. Un vecino fue el que llamó al 091 porque escuchó muchos golpes pero no pudo especificar el piso exacto de dónde provenían los ruidos. Los agentes de seguridad se desplazaron y localizaron en la calle a la víctima del robo. Aquí nos dicen que era un hombre de 59 años que tenía la cara ensangrentada y un martillo en la mano a un estado de pánico confesó a los policías que una persona extraña había accedido a su domicilio. La víctima aseguró a los agentes que había salido de la ducha y se había encontrado al ladrón en el interior de su inmueble con un machete en la mano. El sujeto le había amordazado tapado la boca también sujeto con brida a sus manos estaba metiendo sus pertenencias entre ellas una Playstation 5 en una mochila negra. Voy a buscar más información ustedes saben la información que yo estoy buscando ¿verdad? Y no, no la tengo así que... Que huye a la carrera y le detiene a la policía y era un policía porque se resiste. O sea que este iba a coger también el balón en la casa pero el balón no sale por ahí ¿no? El balón no sale Manuel este realmente si hubiera con el martillo se defiende con un martillo después de que se quita las bridas si el otro tiene un machete y... Sí, pero estamos pidiendo que se ha muerto vamos a ver ahí hubiera habido una legítima defensa como un hundiano Manuel no me compare si tiene una pistola y el otro va con un machete pues hubiera habido legítima defensa claramente de hecho la policía luego le parece que llere a un policía incluso sí, sí llere va el otro este que habla de los 57 años es la víctima es la víctima el otro es más joven y lleva una camiseta de policía dice que la víctima es español pero no sabemos el joven si es de Tomelloso bueno llevaba una camiseta de policía por lo menos en estima nos tenía llevaba una camiseta que ponía policía nacional va a dar el pego seguramente efectivamente para entrar en la vivienda o sea que tremendo por favor tengan cuidado no entiendo como alguien puede estar en su domicilio salir de la ducha y encontrarse a un joven con un machete la víctima tiene más de 50 años y eso es español sobre el delincuente solo sabemos que es un joven nada más pueden imaginárselo ustedes ¿verdad? quería decir otra cosa llevaba una camiseta que ponía policía nacional quiero llamar la atención en este sentido generalmente un policía nacional no va solo que no se dejen engañar porque puede haber gente que vaya con una camiseta o con una cazadora de policía y sea la manera van como mínimo dos y luego no impide nadie que un policía de uniforme le pida la documentación para asegurarte que es policía puedes decir perfectamente muestres credenciales y por qué viene y qué motivo porque pueden aprovechar esa circunstancia e introducirse en el domicilio quiero saber quiero por favor pero no me compares este asunto con el anterior porque no vuelva la burra del trigo por favor no vuelva la burra no vuelva con la burra del trigo quisiera por favor que alguien me explicara por qué la noticia se hace eco de un hombre español de más de 50 años con la cara ensangrentada porque se habla del delincuente de un joven pero no me dicen ni qué edad tiene el joven ni su procedencia María José deduce si dicen que uno es español y el otro no dice nada explícamelo uno es español a ver explícamelo vamos a ver espérate tú haz una deducción a ver si te dicen pongo un ejemplo venga te están diciendo que uno es español y el otro no te dicen nada no me dicen nada pues imagínatelo es como la copla uno es de España y otro de tierra extraña sabes que hay instrucciones diciendo que no se diga la nacionalidad de los autores de delitos entonces imagínatelo ay que se me había olvidado calla ay calla que se me había olvidado también en las televisiones lo digo porque siempre lo recuerdo una también pues como es lógico sigue otros canales y un día pues vi una persona de mi absoluta confianza ya lo he comentado en alguna ocasión el doctor José Miguel Gaona su canal de la reunión secreta donde él que además de tener su propio canal es un hombre pues que se prodiga en diferentes medios de comunicación no tuvo ningún reparo en explicar desde su canal que en esas televisiones te te decían que no se podía dar este tipo de información yo te digo una cosa se tenía que tomar la cosa con mucha más naturalidad con mucha más naturalidad y si una persona es de un país nos están matando y no nos quieren decir quién nos están matando María José y no nos quieren decir quién señoras va en contra de los propios emigrantes que la mayoría vienen a trabajar pero se debía de decir de una forma mucho más natural este es español y el otro es de otro país incluso por ellos mismos efectivamente porque ya la gente ya va sabiendo que si no dice la nacionalidad es extranjero y es una manera de señalarlo de una manera explícita o indirecta español de 58 años es apaleado por un joven tremendo pues no digas que ese español es la víctima o di la nacionalidad de los dos o no digas ni joven ni joven ni viejo como un chiste de gila fue apaleado y ya está como un chiste de gila pero hay que tener en cuenta que no se puede tampoco pensar que yo me peleo bastante con este asunto porque realmente el extranjero que viene aquí a trabajar que viene aquí que tiene callos en las manos es el que tiene muchas más dificultades para obtener una documentación y una cita en la avenida de los poblados para que le den el nieve sin embargo sinvergüenza tienes que poner dos abogados uno por vía penal cada vez que delinque y otro por tema de extranjería para que le acompañe dos abogados cada gestión deportación inmediata fuera del país ya hemos hablado de la deportación da igual yo la sigo pidiendo me da lo mismo pero esto otro que tenemos esta tontuna de decir ¿Albise no lleva esto al Parlamento Europeo? es que estoy yo ahí dándole vueltas como estoy tan decepcionada con la política yo no estaría ahí en ese es un tema en la inmigración no no yo voto a quien se comprometa a sacar de mi país a todos los delincuentes y de una manera racional y de una manera racional y decir lo que ha dicho por ejemplo hoy el líder de la oposición la inmigración tiene que ser regular efectivamente al que delinque pues echarle todos y yo creo que eso lo ha dicho el flojito feijo bueno el flojito el el líder de la oposición el líder que es un merengue por muy jefe de la oposición aunque sea ya te dije el otro día que el PSOE predica una cosa y luego hace la contraria y ha sido en muchas ocasiones y durante mucho tiempo bastante más duro con la inmigración ilegal que el PP no será ahora pues ahora no lo sé pero ha habido épocas que la época con Podemos en el gobierno que no sabía hacer en caliente en frío o en medio pensionista delincuentes fuera del país así de sencillo no queremos que nos maten no queremos que nos violen no queremos contar noticias donde esta gentuza es reincidente no queremos en nuestro país no lo queremos deportación inmediata de todos los extranjeros delincuentes en caliente en caliente en frío en frío medio pensionista medio pensionista deportación inmediata de todos los extranjeros delincuentes de nuestro país de manera inmediata no a su pero con sus plazos y sus trámites que plazo ni que niño muerto hombre no se puede ser tan radical en este tema hay que conocer el problema conozco el problema y España también conoce el problema problema deportación inmediata de los extranjeros delincuentes el medio quien cobre por ello yo no cobro por saber exactamente como se tiene que devolver yo tampoco a los delincuentes del país que han nacido en otro país y que vienen aquí a destrozar España que lo piensen quien cobre para ellos yo soy comunicadora y cobro para contar historias y esta es la historia que yo les cuento la historia terrible de un país en el que en muy poco tiempo nuestra inseguridad es terrible somos violados asesinados robados con una violencia terrible por delincuentes reincidentes que vienen de otros países y luego llega una panda de memos en el nombre del buenismo a los que no me resta más que decirles que aprendan la lección en carne propia el asador de los narcos tenía una cocina de metanfetaminas entre chuletones y huevos rotos olía decíamos que alimentaba un paraíso para los forofos de la carne lo que no podían imaginar los clientes ni tampoco la policía nacional hasta que dio con el escondrijo era que semejante aroma a chuletones gambas y huevos rotos servía para comuflar lo que se cocía en la trascienda del asador literalmente porque detrás del pasadizo secreto se encontraba un laboratorio de drogas de síntesis y una buena remesa de hachís era la tapadera perfecta el establecimiento que sigue abierto al público aunque con su perfil de instagram suspendido por petición propia se encuentra en la avenida de Aragón en un costado de la 2 carretera de Barcelona en realidad la verdad es que es muy conocido yo creo es un lugar muy popular donde muchísimas familias especialmente ahora con el buen tiempo verdad pues hay diferentes restaurantes y es un lugar para comer chuletitas y cositas así muy buena parrilla sí muy buena parrilla especialmente parrilla se llama me quedo yo con la chuletilla no es así para que ibas a pasear igual te colocas con el olor bueno pero es que además de eso han aparecido 60.000 euros en billetes falsos o sea que ahí se cocía alguna cosa más gorda y cuánto tiempo llevaba eso cuánto tiempo hasta que se ha seguido un procedimiento bastante prolongado para saber qué individuos la droga venía de Valencia del puerto supongo que ahora ha venido bueno yo creo que venía de Valencia y luego lo que sí que han vigilado el restaurante y lógicamente si un cliente que tarda en comer dos horas llega allí y a los cinco minutos sale este no va a comer y le ha llevado la comida en la bolsa y han vigilado durante tiempo y han visto el trasiego pues han dicho aquí hay algo raro y dentro de la de la cocina que supongo que en zonas donde se ejerce la privacidad o la intimidad hay que pedir autorización de entrada de registro ahora han pedido una entrada de registro y han encontrado eso y vamos a marcharnos y lamento decir que no lo vamos a hacer con un buen sabor de boca cerramos el programa con policías de Paisano han salvado a un anciano apaleado y medio estrangulado por unos atracadores en Benidorm iban de Paisano estos estos policías estaban fuera de servicio y bueno han salvado la vida de este anciano al que dejaban medio muerto en el suelo Erick Encinas muy buenas noches buenas noches María José y también a los tertulianos ha sucedido en Benidorm sí en Benidorm y es además un lugar turístico como sabemos muy turístico de hecho y este hombre este anciano como bien has apuntado estaba paseando llevaba encima bueno llevaba encima documentación personal y tarjetas de crédito y fue brutalmente asaltado por por dos ladrones que le asaltaron por detrás con la técnica del mataleón que por cierto y dado que estamos analizando esta técnica también que tiene su origen en las artes marciales es una técnica que cada vez se está haciendo más común en España por parte de ladrones contra víctimas que atacan y esta consiste esto del mataleón yo esto del mataleón yo creo que está importado verdad es una técnica importada de Segovia no es verdad esto no surge en Segovia verdad esta técnica se usa mucho en África y para robar para robar todavía yo que en Segovia no y tiene su origen en las artes marciales de hecho puede provocar en el peor de los casos hasta la muerte porque evidentemente cuando tú estrangulas a alguien si lo sigues estrangulando puedes matarlo a matar y es lo que casi le ocurrió a este anciano además que evidentemente perdió el conocimiento y si no llegase por esa actuación en la calle de puestos policías de paisano no hubiera seguramente a lo mejor ni vivido se frenó ese asalto recuperó sus cosas y se detuvo a los agresores que han pasado en la exposición judicial sabemos algo de los agresores por favor tienes alguna información sobre estas personas que utilizan una técnica originaria de África sabemos algo de la nacionalidad de esta panda de salvajes que han estado a punto de matar apaleando y estrangulando a un anciano nuestro en este caso ya tienen la nacionalidad española y son dos hombres varones dos hombres perdón perdón que no lo he escuchado dos hombres dos varones dos varones con nacionalidad española y que son exacto y que son reincidentes pero sí que es cierto que es una técnica que estamos viendo que utilizan marroquíes por ejemplo para robar en España y que se está bueno es que conozco perfectamente quiero decir que están corriendo muchos vídeos al respecto de este tipo de agresiones porque es evidente que se utiliza mucho en esos países insisto en el tipo de países como Marruecos se utiliza esta técnica para robar a las víctimas es decir que es bastante común en África usar este tipo de técnicas también es tremendo es tremendo que estemos formando a nuestros jóvenes nos estemos gastando el dinero estemos formando el talento se estén marchando y nosotros estemos recibiendo esto que futuro tendrá España gracias muy buenas noches y ya sé que me ha dicho Erick Encinas que son de nacionalidad española ya lo sé pero nuestros jóvenes con talento perfectamente formados con nuestro dinero se van a hacer grandes de otros países y nosotros abrimos los brazos a esto gracias muy buenas noches Erick Encinas gracias por estar con nosotros un beso mario francamente decepcionante gracias querido y otra vez a un anciano por decirlo he citado lo del anciano por hacer también mención a aquello y después de darlo todo en justa correspondencia todo estuviese pagado y el carnet de jubilado abriese todas las puertas Joan Manuel Serrat nuevamente maravilloso con un tema quizá llegara viejo efectivamente sería más llevadero más razonable ay que lástima bueno señores el verano ya está aquí les recuerdo que si quieren perder unos kilitos de más si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban la tour house les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerla en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contienen todas las comidas y vietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano señoras señores nos vamos Pepe Bonet muchísimas gracias Manuel Bernández Miguel Sánchez muchas gracias no me lo puedo pasar mejor con vosotros a pesar de la tremenda dureza de este programa que disfruten del resto de la noche mañana volvemos becaso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.